de este espacio diario 16 miren noticias rapidita Morales dice va a México pero que volverá a Bolivia la policía pidió a fuerzas armadas intervenir ante la violencia hay una situación súper súper difícil en Bolivia con relación a todo este proceso Evo Morales aseguró en el día de ayer que parte para México país que le concedió asilo político pero con la intención de regresar pronto a Bolivia con más fuerza y energía tras haber renunciado a la presidencia de la república les dije que hoy será parte de nuestro contenido por eso no le voy a ampliar más respecto a ese caso se inicia en el día de mañana el segundo acto del juicio que hay contra Donald Trump los demócratas se lo acusan de abusar de sus poderes al presionar a Ucrania para beneficiarse electoralmente todo esto forma parte de las informaciones de este día que es justo y necesario compartir con todos ustedes escuchen este dato con relación al caso de la fiscalizadora la fiscalizadora Margarita Hernández ustedes saben que después del caso de la señora Salas en San Pedro de Macorís asesinada por su ex pareja están en el proceso de investigación para determinar si la firma es real o no si es la firma de Salas o si alguien firmó en su lugar están en este proceso de investigación mientras tanto escuchen lo que dice ella dice ella que el acuerdo del caso de Anibel Anibel González Anibel González que fue la primera joven que mató su ex pareja en San Pedro de Macorís y que también la firma del acuerdo no era la de Anibel González que fue determinado por las propias autoridades entonces dice ella que el acuerdo del caso Anibel se firmó por instrucciones de la fiscal Margarita Hernández dice tener llamadas telefónicas como prueba del caso la suspendida directora de la unidad de violencia de género de San Pedro de Macorís Margarita Hernández Morales notificó a la inspectoría general del ministerio público que el acuerdo en el caso de Anibel González se firmó por instrucciones del suspendido fiscal titular oigan esto Pedro Núñez de acuerdo al documento recibido el 25 de septiembre de este año la fiscalizadora Hernández procedió a redactar el borrador del acuerdo mediante el cual Yasmil Oscar Hernández iba a ser beneficiario de un proceso penal abreviado para que fuera condenado a 5 años de prisión suspendidos luego de que el 12 de noviembre del año 2018 Núñez le indicara que lo hiciera en el informe escuche lo que dice el informe la fiscalizadora contra quien la inspectoría y la fiscalía de San Pedro han solicitado prisión preventiva por presuntos actos de corrupción asociación de malhechores y falsificación de documentos detalla que en agosto del año 2018 la OTSISA fue a su despacho y le solicitó que aplicaran un acuerdo en el caso seguido a su expareja y que en este momento ella invitó a Aura Luz Almonte a la reunión porque ella era quien investigaba el caso detalla que en una segunda ocasión Anibel González fue a su oficina con la intención de depositar un desestimiento del caso y reiteración de la solicitud del acuerdo donde una vez más le manifestamos que su solicitud debía ser planteada ante nuestro superior el fiscal titular el magistrado Pedro Núñez procediendo estos a dirigirse a su oficina es decir que ella ahora le está tirando la cuava a su superior Pedro Núñez que yo le dije a ustedes el otro día porque me encanta llegar a estos puntos para que la gente comprenda que yo le dije a ustedes el otro día que ojalá pueda seguir normal de manera seria y transparente el proceso de investigación porque nadie hace todo esto que pasó ahí solo en ese tipo de lugares tú tienes que consultar aquí tienes que consultar allí tienes que consultar por acá nadie quita que ella forme parte ahora no es ella sola entonces si se quiere hacer una investigación seria y transparente debe ser sobre la base de que todo aquel que tenga que ver no importa lo pegado o no que esté tienen que someterlo a la acción de la justicia para que esto aunque sea cojan un poquito de miedo y que a la hora de todo el que esté ocupando esa posición sepa si meto la mano me fuñí para decírselo como decimos nosotros en buen dominicano se lo llevó quien lo trajo para que usted sepa que no es adecuado entonces en fecha 12 de noviembre del año pasado dice ella mi superior el fiscal titular el magistrado Pedro Núñez me convoca a su oficina para indicarme que proceda a la redacción de manera preliminar del borrador del acuerdo con los términos del mismo lo cual realicé y deposité en fecha 23 de noviembre del 2018 según está relatando Hernández Morales en el documento describe además que el 9 de enero de este año se aplazó la audiencia preliminar del caso seguido a Yasmil Fernández para que se llegue a un acuerdo y que una vez concluida la audiencia las partes junto a la fiscalizadora Luz Almonte se dirigieron al despacho del titular de la fiscalía ustedes están escuchando ustedes están escuchando todo el que me está mirando yo se lo dije a ustedes claramente y yo no soy abogada ni estoy trabajando ahí pero ese tipo de cosas no se dan ni que una sola persona si usted tiene un jefe nada se hace en un sitio yo tengo un jefe yo tengo un jefe yo estoy aquí tengo un jefe no se hace nada aquí sin que ese jefe se entere y si se hizo él se va a enterar y cuando se entere si él se queda igualito como si nada ha pasado ¿qué usted cree magistrado? explíqueme o se lo digo yo entonces continúo resalta que en fecha 6 de febrero de este año nueva vez las partes se reúnen en el despacho del fiscal titular el magistrado Pedro Núñez donde concretizaron finalmente los términos del acuerdo horas más tarde la magistrada Luz Almonte nos informó acerca de los detalles de dicha reunión continúa diciendo la magistrada señala que el 6 de febrero luego de que Almonte la llamara vía telefónica para decirle que se iba a inhibir del caso y no presentar el acuerdo en el tribunal ella llamó a Núñez para notificarle de la situación es decir que el jefe de ella estaba conteste de lo que estaba pasando eso es lo que ella está diciendo ahora porque cuando al principio ella se colocaba un saco para que no la vieran y después ahora ella dice todo lo iré diciendo en su debido momento mire cuando tú sabes ya que el barco tuyo se está hundiendo que tú haces te agarra de lo que sea del tronco que haya para no hundirte que siga hablando y que diga todo magistrada total ya usted perdió mire usted perdió entonces dígalo todo usted lo que no se puede inventar si se inventó cosas y se descubrió que no peor le irá pero si es verdad vote todo eso votelo y dígalo todo para que toda esta sociedad sepa lo podrido del sistema porque yo tengo mi vida entera diciéndolo pero si usted lo dice que está ahí mejor todavía usted estaba ahí mirando toda su cosa y todo su asunto y cómo funcionaba para que la gente sepa procedí a ponérselo en conocimiento a mi superior el fiscal titular magistrado Pedro Núñez quien me indicó que fuera yo y conociera dicha audiencia afirma la suspendida encargada de la unidad de violencia de género dijo conservar grabaciones de las llamadas telefónicas a las que hizo referencia las cuales según el informe fueron escuchadas por el inspector Fernando Quesada quisimos compartir esta información con ustedes está hoy en el periódico diario libre para que usted realmente si quiere buscarla puede proceder a buscarla y se lo analiza como usted quiera a mi me gusta que las cosas se analicen desde diferentes puntos de vista para que la gente lo sepa quisimos nosotros hacerlo de esta manera para que usted lo sepa nada se da de manera fortuita nada nada todo ese tipo de cosas que se dan aquí en la república dominicana está acusada de una asociación de malhechores solo no se hace nada de eso solo no solo no si usted tiene un jefe el jefe suyo hay que buscarlo y si ese jefe suyo el otro que está por encima de él hay que investigarlo también porque ese tipo de cosas no se hace solo yo siempre bueno ustedes me han escuchado mi discurso toda la vida nadie es rico con un salario toda esa fechoría la hacían era para buscar cuarto todo eso es para buscar cuarto y tú lo ves viviendo y andando en una jipeta del año o en un vehículo de última generación y una parafernalia de que diablo pero ese tigre si le ha ido bien y esto que lo otro atento a la mafia porque con un salario que usted tenga en un sitio yo estoy trabajando en tal parte usted va al supermercado hace una comprita con producto medio y va y lo lleva para su casa si le da para tener un servicio en su casa lo tiene tiene su celular tiene que pagar la tarifa del celular y mantener su familia que el colegio de los muchachos cuando usted viene a ver lo que usted recibe no da porque mire por donde voy yo de gasto imagínese usted el que tiene tres muchachos y tiene entre doce trece y diecisiete que están todavía en su proceso de escuela y después universidad y hay que pagarlo todo eso todo eso no es gratis la inscripción que los uniformes de los muchachos que pagar el colegio mensual que ya el grande va para la universidad que hay que pagarle la universidad que el pasaje que lo que se va a comer en la universidad que los libros de la universidad que sueldo aguanta ese fuete y y tuve gente así a mí me va muy bien a mí me ha ido tan bien yo estoy hasta asustado mafiando y haciéndolo mal hecho por eso es que ningún funcionario me puede decir a mí que es rico porque él lo heredó de su papá y su mamá y entonces tú le preguntas háblame de tus orígenes de dónde tú eres ay yo soy de un campo de que si yo qué que yo cuánto y tú enséñame fotos de tu niñez tú lo ves de calcio porque no tenían zapato y ahora tú no se mueren por 500 millones de pesos una declaración jurada ahí viene vi yo hace unos días de uno más de 500 millones de pesos y una empresa de que si yo qué cosa allí y una empresa fructífera allí y apartamentos fuera del país entonces te dicen es que tengo mi vida entera trabajando y nosotros que tenemos la vida de sueco mirándonos las estrellas mirando las estrellas para arriba con este caso para que usted sepa muy bien que la gente va y ocupa los puestos y es para hacer para asociarse asociación de malhechores y después tiene esa ganancia de causa y una casa aquí y mi casa hermosa y hay tres chipetas en la casa tú vas y tienes tres chipetas dos trabajadoras atento a la mafia porque con un salario no te da para esos lujos con que tú lo vas a tener aquí la gente debe entender que el que tú veas y que con esa parafernalia y esas cosas o por naturaleza o es por droga o es ladrón no hay otro camino para que lo sepan porque después creen que todo el mundo es sueco y a mí nadie me puede venir a enseñar nada a mí no digo yo lo escucho que lo dice no enseñe a mi ozote a mi ozote no se lo enseñe porque entonces yo tengo un problema que yo no me voy calla yo le digo en que banco fue que te metiste a robar porque por lo menos te metiste a ladrón no pero tú eres loca que a mí me está yendo bien le digo yo bien bien que es bien en una empresa que es bien en una empresa cuánto tú ganas no porque tú sabes que lo negocio que yo hago por fuera ahí es que está la mafia de que lo negocio por fuera y se ponen a hacer lo que hacen esto pone firma ahí llama a las mujeres vamos hacia acuerdos porque aquel tigre le va a pagar unos cuartos entonces ellos vienen mandan a buscar a la dama y le dicen mire deje eso porque así la cuestión lo que pasa que unimos la oficina de fulano mira tú sabes como tú estás hablando con la autoridad tú hasta te pones atachiva deja eso nosotros después hasta cualquier cosa te ayudamos pero después nosotros no te vamos a ayudar a ti nosotros no la vamos a ayudar nosotros estamos buscando que esto se resuelva de la mejor manera posible de ese hombre tranquilo venga 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 tranquila bríndamelo un cafecito a la señora para que esté bien tigre tienen una labia del carajo firma tú te vas normal ya ellos cogieron su cuarto pues el tigre le pagó tú no lo sabes pero el tigre le pagó el otro su cuarto ahí viene aquel y le paga también viene aquel y le paga también viene aquel y le paga también cuando tú vienes a ver al final ay pero esa magistrada si le ha ido bien esa magistrada es ese puesto que Dios me le dio a esa magistrada es una vaina maravillosa y aquí hay muchísima gente así no ve que aquí se ha perdido la vergüenza aquí se ha perdido la vergüenza tú le diste ladrón a una gente y coge fuerza para más el pechito lo paran más el pechito no le da vergüenza que le digan mañoso que le digan de dónde tú sacaste esos cuartos la gente aquí todo el que se ha enganchado a un puesto ha perdido aquí se ha perdido la capacidad de asombro como si no estuviese pasando absolutamente nada vámonos al corte me recupero y regresamos de inmediato de asombro 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 Gracias.